Todos podemos salvar vidas. Hoy en la escoleta, tanto a profesores como a mamás y papás de alumnos, hemos intentado transmitirle mediante unas pequeñas píldoras de primeros auxilios las reglas básicas para actuar en caso de emergencia. Sobre todo, temas de atragantamiento, temas de parada cardiorrespiratoria, convulsiones y diferentes patologías. Es muy importante conocer esto para poder reaccionar a ti. Lo primero que tengo que pensar con un niño... Tengo un bebé de 15 meses y como mamá me parece súper importante asistir a este tipo de cursos porque en un momento de emergencia, en un momento de atraganta o cualquier cosa, que nosotros podamos echar una mano y podamos ayudar y salvar a nuestro hijo o a cualquier persona, creo que es fundamental. Entonces me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho. Creo que podríamos evitar muchísimas desgracias y ya no solo a nuestro hijo, sino muchas veces en un parque o en la playa o una situación en el día a día en la cual podamos estar con otros niños, pues podrá ayudarle. Era muy importante que tanto toda la comunidad escolar, padres, profesores, incluso personal no docente, participaran de la actividad de hoy por la importancia que no es necesario que resaltar lo más. Es tremendamente importante que cualquiera seamos capaces, en un momento dado, ya sea en el ámbito escolar o social, por la calle, poder salvar la vida de una persona.